Hola, muy feliz jueves. Gracias por sintonizar a Telemundo Abilinia. Les saluda Gina Yun con sus noticias locales. Comienzo diciéndole que un equipo encargado de materiales peligrosos fue llamado a una casa al sur de Abilin en donde varios animales muertos fueron encontrados. El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. La policía de Abilin recibió una llamada pidiendo realizar una visita al hogar ubicado en la cuadra 2300 de la calle Barrow. Una vez adentro, oficiales encontraron animales muertos. El olor era tan malo que tuvieron que llamar a este equipo de materiales peligrosos para encargarse de la situación. Una residente fue llevada al hospital para una evaluación médica. Se desconoce cuándo ingresará nuevamente al hogar y pues qué proceso es el que se debe seguir. Los mantendremos informados a través de nuestra página de internet telemundoabilin.com Y seguimos así con sus noticias de Abilin. Esta mañana la cadena de desamparados del oeste de Texas anunció que el gobierno federal de los Estados Unidos ha reconocido oficialmente a Abilin como una de las ciudades de toda la nación en terminar funcionalmente con la existencia de veteranos sin hogar. Abilin era la novena ciudad en la nación en terminar con este problema de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Organización No Lucrativa de la Nación de Soluciones Comunitarias. Así que después de alcanzar su meta ya se han establecido otra que es trabajar en la crónica situación de vagabundismo. Esto mientras continúan su lucha por mantener a todos los veteranos desamparados en un hogar. Esta persona tendría una discapacidad ya sea mental o física y lo segundo sería el tiempo en el que se ha encontrado desamparado 12 meses consecutivos o 12 meses en los últimos tres años. La cadena de desamparados del oeste de Texas espera terminar con el vagabundismo a finales del año. Y seguimos con sus noticias de crimen. Padre e hijo acusados de traficar metanfetaminas en Abilin así como en áreas vecinas ya han sido arrestados. Rick Herrera de 26 años de edad y su padre Benito Herrera de 51 se encuentran en custodia después de que una orden de cateo se realizara en su hogar ubicado en la cuadra 1100 de la calle Cabernet el día de ayer. En esta se incautaron 26 onzas de metanfetamina, un arma AR-15, un arma de fuego pequeña y dólares así como el vehículo en el que transportaban la droga. Ambos se encuentran ya en la cárcel del condado Taylor con una fianza que no ha sido establecida. Esto es en lo que se deciden los cargos federales que enfrentan. Bueno y ahora pasamos con Cristina y una actualización del tiempo. Saludos amigos de las redes sociales. Aquí vamos a iniciar con esas temperaturas a nivel nacional. Podemos ver que bastante parte de nuestro país se encuentra con temperaturas cálidas más para lo que es al oeste. Tenemos unas temperaturas un poco más agradables en Los Ángeles. Tenemos unos 71 grados, 73 grados para lo que es en San Francisco. Ya para la parte este de nuestra nación. Bueno esas temperaturas están un poco, están sintiendo ahí unas temperaturas un poco más cálidas de lo normal. Tenemos aquí lo que es Washington en estos momentos, tiene unos 92 grados. Y bueno también para lo que es Chicago también se encuentra con unos 84 grados en estos momentos. Ahora pasando para ver lo que está pasando aquí en nuestra región, en el estado tejano. Tenemos unos cielos completamente despejados en estos momentos. Aquí podemos ver los cielos están completamente soleados. Esas temperaturas aquí en el estado se encuentran mayormente en el rango de los altos 90. Algunos tres dígitos podemos ver aquí en Midland. Midland tiene 100 grados también del río, 100 grados. Y al sur tenemos Laredo con 104. Regresando a nuestra región tenemos aquí en Abilene unos 98 grados. Ya para lo que es San Angelo también se encuentra también con el mismo promedio. Ya para esta noche vamos a bajar de temperaturas llegando a unos 77 grados. Y vamos a tener una noche ventosa y húmeda para el día de mañana. Temperaturas cálidas van a alcanzar los 100 grados. Y bueno, esos vientos sí van a estar muy presentes entre las 10 y 20 millas por hora con ráfagas de hasta 25. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Y gracias a ustedes nuevamente por compartir su tiempo con nosotros. Lo esperamos esta noche en su noticiero de las 10. Que tenga muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!